¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rextranios, como siempre, un dedito más al canal, gente, y miren nomás, estamos a punto de ver, de ver cómo se abre la bóveda, papá, miren nomás, qué chulada, y pues, también voy a mostrarles que ya pueden descargar la actualización, pero claro, los servidores van a estar hablando en unos instantes más, así que vénganse para Twitch, y quedan diez segundos, así que vamos a verlo, gente, en vivo, y a todo color, para que se vengan a Twitch, y aparte en el video, para que le dejen su like en el video, cuatro, tres, dos, uno, tengo que reiniciar, me imagino que tengo que reiniciar porque no pasa nada, reiniciamos, pasa algo, a ver, y sale el video de la casa de papel, estaba todo planeado, el video que ya les había subido hace un ratito, sale el video de la casa de papel, pero gente, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque les tengo ahí una sorpresita, cosas que se han filtrado sobre las cosas que vienen, así que, vamos a verlas, vamos a verlas y disfrutarlas, chequen esto, chequen esto, miren nomás, eso, así se está viendo ahí, ¿verdad? Perfecto, me vamos a acercar, y mira, mira esto, déjame hacerlo más para abajo, para que la puedan disfrutar, mira nomás, qué bellosidad, papu, no sé, pues así es como se ve, ¿no? Ahí está, esos son los trajes que podría ser que salgan próximamente, son los trajes que podrían estar saliendo próximamente en el juego, mira nomás, qué chulada, también, cosas que se filtran, la mochila, papá, la mochila, chequen nomás eso, la mochila, la mochila, la mochila, la mochila, vamos a hacerlo así para que no se vea la línea esa fea, ahí está, perfecto, mira nomás, mochila de la casa de papel, también cosas que se filtran, gente, armas, mira nomás esa arma, vamos a acercar ahí para que se vea, uf, arma, y también el sartén que traía el de la casa de papel, se ve muy bonito todo eso, más cosas que se filtran, este les va a encantar, gente, este les va a encantar, chequen esto, chequen esto, papá, uf, mira nomás, los skins de las mascotas, bellísimo, bellísimo los skins de las mascotas, chequen eso, el gatito con el bigotito, el panda, uf, el panda es el que más Mavi vaya a querer llevar yo para el bolsillo, no hombre, se ve hermoso, qué más, qué más, qué más, pues tenemos los tickets que próximamente saldrán, el diseño de los tickets, y por último, tenemos algo que creo que ya se haya filtrado, que sería ahí una imagen que estaremos viendo, yo creo que cuando ya se abra el servidor, porque si quitamos esto, ya podemos estar viendo acá que ya pueden ustedes actualizar, gente, así que pónganse trucha, pónganse trucha y vayan y actualicen, porque en unos instantes van a estar abriendo los servidores y vamos a estar acá en vivo, claro, desde Twitch, para que se vean, vengan, ahí está el enlace en la descripción, o en el chat, vayan y vénganse para Twitch, acá vamos a estar esperando la actualización, vénganse para acá, y los quiero, los amodoro, y aquí los espero, yo soy Pencho Rex, espero que les haya gustado el video, recuerden romper el botón de like, suscribirse al canal, activa la campanita, y nos vemos aquí en Twitch, porque ahí viene la actualización, vénganse para acá, se cuidan gente, los quiero, bye bye.